Cuando te vayas mi amor Cuando me dejes por Dios Cuando te vayas mi amor Cuando me dejes por Dios Ni la distancia ni tu cariño Yo la podré olvidar Ni la distancia ni tu cariño Yo la podré olvidar Nunca te vayas mi amor Nunca me dejes por Dios Nunca te vayas mi amor Nunca me dejes por Dios Ni la distancia ni tu cariño Yo la podré olvidar Ni la distancia ni tu cariño Yo la podré olvidar Estoy en bloque Cuando te vayas mi amor Cuando me dejes por Dios Cuando te vayas mi amor Cuando me dejes por Dios Ni la distancia ni tu cariño Yo la podré olvidar Ni la distancia ni tu cariño Yo la podré olvidar Nunca te vayas mi amor Nunca te vayas mi amor Nunca me dejes por Dios Nunca te vayas mi amor Nunca me dejes por Dios Ni la distancia ni tu cariño Yo la podré olvidar Ni la distancia ni tu cariño Yo la podré olvidar Yo la podré olvidar